Oye la música de Tito Juan en Spotify. Lee los poemarios de Tito Juan en Amazon. Mira los 5.000 artículos de merchandising de los diseños de Tito Juan en Red Bull. Más dilatados, la víctima encontrada. Confieso dibujé en tu cuello una diana. Me regalaste un baile y accedí a jugar. Te juro que no quise sentir nada, solo escribir una traición. Vengarme en otro cuerpo parecido. Ni besos a mitad del labio, ni una canción en ese último bar. Solo escupirte mi dolor. Contigo fui la niña que mira con pureza sin hablar. Se entrega en la ventana de Dalí, mirando al mar. Dibujo tu perfil, quedo tatuado tu aroma en mi nariz. Tu boca siempre me daría de beber, pero pasaremos él. Cogí tu rostro con mis manos y temblé al ver detrás. El rojo del dragón que quema y tembilo volver a verlo más. Te juro que no quise sentir nada, solo escribir una traición. Vengarme en otro cuerpo parecido. Mi besos a mitad del labio, ni una canción en ese último bar. El camino corto es largo si te paras a besar. El camino corto es largo si te paras a mirar. El camino corto es largo si te paras a mirar. El camino corto es largo si te paras a mi nariz. ¡Gracias!